Según las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Colombia entre enero y octubre de 2020, perdieron la vida 4.156 personas en siniestros viales, ocupando un tercer lugar los usuarios de vehículos automotores con un 12%. Las condiciones de seguridad de un vehículo deben ser el primer criterio al momento de obtener un carro. Los vehículos cuentan con dos tipos de seguridad, está la seguridad activa y la seguridad pasiva. En algunos vehículos que son más que todo alta gama, cuentan con otro tipo de seguridad que es la seguridad proactiva. La seguridad activa es la que se encarga en el momento de la conducción de prevenir una posible colisión. En la seguridad activa a veces también se incorporan sistemas tecnológicos para ayudar también en el momento de la tracción, como lo es el control de tracción que evita que las ruedas deslicen cuando el pavimento está mojado, o temas como el control de estabilidad dinámico, que ayudan o evitan a perder el control del vehículo en curvas. En seguridad pasiva tenemos diferentes sistemas. La seguridad pasiva es la que se encarga de ayudar o mitigar las lesiones en el momento de una colisión. En seguridad pasiva están como lo son las bolsas de aire, tenemos la dirección que si es colapsable, entonces en el momento de la colisión si se hunde la carrocería, hace parte de esta seguridad pasiva también, porque es la que protege el habitáculo en el momento de una colisión. Los dispositivos de seguridad protegen su integridad y la de su familia, y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero a la hora de comprar un vehículo, ¿qué tan importante es para los usuarios la seguridad? Pienso como que sea pequeñito, bonito, el color, que sea como los asientos con cuero, no sé, y cómo yo me sienta cuando le hago una prueba. Lo primero es que dé buen rendimiento el combustible, y lo segundo cuatro puertas. Pues que tenga una maleta grande para que me quepan los chécheres, y también que sea muy cómodo para manejar, que sea confortable, que la cabrilla sea hidráulica. Primero pues el tema de la seguridad es muy importante, y obvio el espacio, comodidad. La ONU declaró el periodo 2021-2030 como el segundo decenio de acción por la seguridad vial, y plantea como objetivo reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico en al menos un 50%. Sin embargo, los objetivos del decenio 2011-2020 no se cumplieron. ¿Cómo se pueden prevenir los accidentes? Los accidentes se pueden prevenir. ¿Cómo? Debes de estar muy concentrada en lo que estás haciendo a la hora de manejar, tratando de prever los movimientos que probablemente puedan hacer los otros actores en la vía. Peatones, motociclistas, vehículos, de tal manera que con anticipación puedas tomar una reacción o una decisión sobre qué es lo mejor que puedes hacer en el momento. Sea frenar, esquivar, de pronto hasta acelerar. Aunque en Colombia la legislación exige que los carros nuevos cuenten con equipamientos básicos de seguridad, como los cinturones, los apoyacabezas, los frenos antibloqueos y las bolsas de aire, estos no son suficientes. Digamos que acá en América Latina no hay una reglamentación todavía que nos diga cómo vendecer los vehículos para su comercialización. La ONU tiene un listado de cuáles son las características que deben de tener, pero nosotros todavía no nos hemos acogido a ella. Yo digo que va más que todo en los fabricantes lo que pueden ofrecer en el mercado a la hora de vender los vehículos. En el listado que tiene la ONU hay 149 ítems que deberían cumplir los vehículos para hacerlos más seguros. El latín NCAP clasifica los vehículos que se comercializan acá en Colombia, desde cero estrellas que es el mínimo o más inseguro, hasta cinco estrellas que es el máximo y más seguro. Dentro de esa calificación está que tenga airbag o bolsas de aire, los cinturones de seguridad en los cinco asientos, que tenga ajuste Isofix para las sillas de los bebés, control de estabilidad y ABS. Hoy en día, la industria automotriz ofrece equipamientos de seguridad que reducen considerablemente la probabilidad de un siniestro y protegen efectivamente a los ocupantes en caso de choque. Entre ellos se encuentran el control electrónico de estabilidad, el sistema de anclaje para sillas infantiles, la alerta de colisión frontal y el frenado autónomo de emergencia. Pero la mayoría de los carros en Colombia no cuentan aún con estos elementos que ya son estándar en mercados como el europeo o el estadounidense. Los expertos recomiendan comprar vehículos con el mayor número de estrellas del latín NCAP, de ser posible el máximo, o sea, cinco estrellas. Para yo saber exactamente si un vehículo es seguro o no, debo ir a la ficha técnica del fabricante. Allí me especifican exactamente qué sistemas de seguridad activa o pasiva incorpora cada vehículo. Hay vehículos que incorporan en su carrocería un sistema avanzado de absorción o distribución de impactos, lo cual permite que en el momento de una colisión distribuya de una manera adecuada estas fuerzas y evite que el habitáculo se deforme completamente. Asimismo, se recomienda por lo menos cuatro bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, protección a peatones, frenado autónomo de emergencia, anclajes Isofix para sillas de niños. Si usted desea conocer si su vehículo cuenta con las medidas requeridas, consulte la página www.carrosmásseguros.org y recuerde que usted debe ser un actor responsable en la vida. La seguridad en el trabajo es la disciplina enmarcada en la prevención de riesgos laborales que tiene como objetivo la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Conocer los riesgos que pueden estar asociados a cada lugar de trabajo le dará mayores ventajas para evitarlo. La empresa es un lugar de trabajo que debe guardar normas y tener unas condiciones óptimas para que los empleados puedan desarrollar su actividad laboral de la mejor forma posible y con la mayor seguridad. También tener claro cuáles son mis actividades diarias para así tener un ejercicio de un trabajo más claro y más seguro y así evitar que de pronto podamos generar accidentes dentro de nuestra empresa. Pues si es acomodar el sitio de trabajo donde hay una buena iluminación, donde contemos con una buena iluminación, lo ideal es que la iluminación esté encima del puesto de trabajo porque eso nos puede generar también afectaciones en la piel y demás. Y sí tener claro las posturas ergonómicas, tener una silla adecuada, que esté en buen mantenimiento, que tengamos el nivel del computador a nivel de los ojos, que tengamos que estar más arriba del monitor o demás y tener unas posturas adecuadas, hacer pausas activas cada cinco minutos, al menos dos o tres veces en el turno de trabajo para así evitar que tengamos problemas osteomusculares a futuro. Y en cuanto a las luces, pues lo más recomendable es que sea una luz LED, pues que tenga buena iluminación, ojalá, si en el sitio de trabajo no necesitemos iluminación artificial, sino una luz natural, sería mucho mejor. Es importante que tanto empleador como empleados tengan en cuenta los siguientes puntos. Primero, prepararse y actuar. Evalúen los riesgos y establezcan cómo pueden dotar todos estos espacios para prevenir posibles accidentes. Segundo, jornadas de formación. Cuando ya hayan identificado los riesgos y planificado el equipamiento necesario, deberán formar e informar al personal de su empresa para que sepa qué hacer y qué no hacer. Tercero, el orden. Es necesario que los espacios de trabajo estén limpios y en orden para evitar riesgos innecesarios. Cuarto, estimule a los trabajadores. Valorar el trabajo bien hecho y su esfuerzo e invitarlos a preguntar siempre en caso de dudas. Cinco, realice pausas activas. Se ha demostrado que los descansos periódicos generan mayor creatividad y productividad durante las horas de trabajo. Más o menos cada hora la idea es como pararnos, estirarnos un poco si estamos sentados parados o si estamos mucho tiempo parados, sentarnos. Intentar mover las manos, mover los pies, porque nosotros trabajamos en el área administrativa con el teclado, con el mouse. Adicional, no es solamente una pausa activa física, sino también a nivel visual. Nosotros ponemos mucho tiempo al frente de una pantalla o de un celular, entonces tenemos que mirar hacia el exterior, mirar la naturaleza y descansar nuestra vista. Promover un estilo de vida saludable aporta beneficios muy importantes tanto a la propia empresa como a las personas que la conforman. Tenemos un programa en el cual lo dividimos en tres secciones. Tenemos alimentación, actividad física y salud mental. ¿Cómo le damos apoyo a la actividad física? Nosotros contamos con un punto de encicla ubicado al ingreso del canal. Este punto de encicla le brinda la opción a los empleados de transportarse desde el trabajo hasta la vivienda. También es muy importante resaltar la alimentación saludable. Desde el área de gestión humana nosotros enviamos todos los miércoles una receta saludable especialmente para aquellas personas que hacen su coca, por decirlo así, para que tengan ideas y opciones de cómo comer saludable. Y desde la salud mental intentamos darle un equilibrio a las personas tanto en su entorno familiar como en su vida laboral. Entonces intentamos que las cargas no sean muy pesadas, el estrés lo manejamos con capacitaciones, con talleres, todo eso que nos ayuda a abordar lo que es salud mental. El compromiso de la seguridad y salud en el trabajo no es únicamente del empleador, para ello también se requiere el compromiso constante de los trabajadores, ya que como lo establece el decreto 1072, es responsabilidad del trabajador, entre otras, procurar el cuidado integral de su salud y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.